buenas tardes estimado público que me va a través del canal de youtube de holman aragón una entrega más hoy de lo que es la frijolera el seguimiento que le vamos haciendo hoy toca ya días jueves como estarla viendo los días jueves o los días viernes ya vamos a ver hoy cómo salió ya la emergencia de todo el cultivo de toda la manzana vamos a darle ese seguimiento a las palas para lo primero que se hizo doble hileras a lo que se hizo en hilera simple recuerden que lleva cuatro días de diferencia porque por persona cuesta ir sembrando semillita por semillita como dije en el vídeo anterior entonces vamos a darle ese seguimiento vamos a darle la vuelta como quien dice y vamos a hacer hoy por la tarde la enmienda de fertilizantes porque hasta hoy porque el clima ha estado ha llovido y ha estado un sol increíble los tres días anterior entonces no podemos fertilizar sin humedad no podemos fertilizar con sol porque el sol hace una lixiviación hace que se laburea se vaya en gas y se vaya hacia el ambiente entonces perdemos completamente los 70 dólares que vale el quintal síganos para que le demos la toma y podemos observar ya los frijoles ya ya emergieron aquellos que estaban con los cotiledones ya estamos en b2 tenemos dos y está verdadera miramos que hay partes que si daño el agua en estas partes daño un poco el agua hay que hacer una pequeña resiembra en las hileras en las partes que si ya hubo más encharcamiento vemos que hay daño aquí vemos ya la doble doble hilera ya vemos la doble hilera podemos observar que ya hay daño por diabrótica diabrótica o también le llaman concha acá en en el idioma agrícola de los de los campesinos entonces vamos a tener que aplicar un insecticida porque esto sí provoca un daño provoca un daño considerable ahí está la plaga mira es la diabrótica a esto le llaman concha porque este este come lo que es la superficie de la hoja y hace los hoyitos esta es una plaga que está afectando cabe mencionar que el frijol lo atacan sin número de plagas y enfermedades las fúngicas sobre todo entonces hay que tener un programa un protocolo que lo voy a dejar también hoy de lo que es la sanidad evitar ahorita ya vemos que está comenzando a atacar la diabrótica aquí tenemos un daño serio ahí se levantó el animalito eso provoca galerías en la en la en las hojas y qué pasa cuando hay galería al no haber la superficie necesaria en la hoja lo que nos provoca es una disminución de la energía una disminución de la captación solar la hoja y hay una disminución en lo que es el ciclo que realiza la planta entonces tenemos que tener un considerable cuido de esa manera la diabrótica o concha como le llaman en la primer plaga que afecta el cultivo esta si es etapa B2 miren ya tiene las dos hojitas verdaderas y viene por las terceras dada la inclemencia del clima pues vamos a mandar a hacer una resiembra una resiembra en parte aunque no salga pues este diferente pero si en general ustedes ven que el cultivo viene saliendo todo pues la mayoría estamos a un 80% entonces qué vamos a hacer esta semana vamos a aplicar las enmiendas que son los tres quintales de fertilizante ya hoy si ya vemos que puede haber lluvia para la tarde todo es que el terreno esté húmedo y vamos a fertilizar porque ya tenemos las enmiendas esta es la doblilera miren que viene bastante bonito partecitas pues que dañaron el agua pero si si este brío lo hemos tenido sembrado de manera tradicional no lo vemos porque se hoga el agua es demasiado entonces se encharca y provoca pues que no no emerja recuerden que cuando cayó el agua en esos días acabamos de hacer la siembra aquí ya vemos la parte de alguna hilera miren la diferencia aquí aquí salió mejor el cultivo porque salió mejor porque quedó en la en la parte en la cama o sea en la parte central del surco entonces hubo mayor uniformidad en la salida en la emergencia se protegió más de lo que es el el agua aquí vemos que hay brisa inmediatamente que caiga una buena brisa mandamos a lo que es a fertilizar el terreno todo esto viene emergiendo viene más pequeño por como les digo por los días días de trabajo vamos a ir a lo que es la tradicional insecticida y fungicida sistémico a qué me refiero con sistémico sistémico me refiero que la planta absorbe el producto se trasloca todas las raíces y demás a toda la planta en sí entonces brinda una protección de 16 a 17 días o sea el animalito llega muerde y él muere porque la planta tiene la insecticida adentro o el fungicida en todo caso llega a la espora del hongo a la hoja y ella muere porque tiene el fungicida entonces tenemos que tener ese ahorita en esta parte hacemos una aplicación de los dos productos cubrimos 16 o 17 días luego volvemos a hacer una una aplicación igual para cubrir otros 16 para llegar a 32 días luego de 32 días ya el frijol va a comenzar a florear en poco y hay que dejarlo también se utiliza hay que utilizar este fertilizante foliar en esto vamos a dejar el protocolo si vamos a ir dándose paso a paso semanal vamos a ver la parte tradicional aquí vemos la parte tradicional que viene ya la tercera hojita como les digo son tres plantitas ahí está el daño de diagrótica toda esa parte entonces vamos a mandar a fumigar todo esto porque vean que todas las plántulas están con el daño y esto es rápido recuerden que viene el lunes a ver esto acá hoy estamos a jueves hay que tener un ojo especial también hay minadores de la hoja no ahorita el único ataque es la diagrótica este es el manejo tradicional vean 34 miran como más verde y más tupido esto porque cada golpe son tres plantitas y no en el caso de allá que son una plantita por cada cierto número de cada dos dedos pues quien dice aquí tenemos 33 hasta cuatro 1 2 3 4 entonces hay una competencia aquí no podemos obtener los mismos resultados porque ya les voy a explicar qué pasa si ponemos a cuatro personas en el mismo plato a comer entonces las cuatro personas se acaban ese plato en un dos por tres eso mismo pasa con las plantas si ponemos a cuatro plantas en un solo sitio lo que hacen es extraer la mayoría de sus raíces la mayoría de los nutrientes desde ese punto lo que no genera un tanto de rendimiento es mejor poner una o dos máximos y no poner cuatro a veces las plantas en un tanto de rendimiento a veces las plantas en un tanto de rendimiento a veces las personas pues erran en hacer eso porque creen que entre más plantas va a extraer mayor cantidad de va a ser o sea más el rendimiento y es lo contrario a veces queda pequeñito el frijol y a veces dejamos el terreno completamente inerte extraemos todo hay que tener un balance balance en la siembra para que tengamos lo que extraemos lo podamos poner pues para eso hacemos un análisis de suelo ya vimos el seguimiento de los frijoles esta semana vemos que ya hay un ataque de diabrótica vemos que ya hay este hay que hacer esa resiembra por eso hay que tener esa continuidad de venir y ver cómo emergió lo primero lo primero es ver la emergencia de las 220 mil plantas de las 220 mil plantas que tenemos pronosticada cuánto en realidad tenemos eso lo vamos a hacer la próxima semana que ya esté todo en ya fuera que esté emergido y vamos a hacer por unos tres o cuatro pruebas por metro cuadrado a ver cuántas plantas y así vamos a extrapolar también le doy ese tributo a la gente que del campo a los campesinos para que ustedes vean lo que cuesta llevar la comida a los mercados que esté disponible aquí después de una inclemencia de lluvia estamos ahora con una inclemencia de sol pero tenemos que hacerlo porque es la es la comida como les digo de las personas entonces hay campesinos que por experiencia saben de las plagas nosotros llamamos diabrótica ellos llaman concha a eso que se mira así ellos ya tienen su producto por excelencia que lo que riegan o fumigan pues nosotros vamos a buscar otros productos ya les hablé de los sistemas espero les vaya gustando estos vídeos hay que tener venir más seguido porque el frijol es diferente del maíz y él tiene más playa es más rápido y tiene más playa para ver la rapidez con que vamos van a ir viendo el desarrollo de este campo con dios primero espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de los frijoles cuídense y suscríbanse